¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con ustedes, súper feliz porque les traigo un tutorial súper bonito para nuestra mami. Va a ser un tutorial muy sencillo pero muy, 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 muy bonito y además un detalle precioso para la persona más, más especial de nuestro universo. Al menos para mí es así, mi mami. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la colección de Simple Story Mamá Llama. Es una colección nueva de este año, fue lanzada en este año y la verdad que me enamoró cuando la vi y dije, tiene que ser mía. ¿Y qué mejor colección para hacer una tarjetita? La colección viene con sólo 6 hojitas a doble cara con 3 modelos. Son estos 3 modelos de aquí, uno de tarjeta y 3 fondos. Viene 2 de cada, 3 modelos, 2 de cada, 6 hojitas. Y además trae una hojita de pegatinas que son súper resultonas para este tipo de proyectos. Yo creo que con ella o se puede hacer un mini álbum o se puede hacer varias, varias tarjetitas para regalarla pues a tu mami, a tu suegra, a tu abuela y así sucesivamente. ¿Qué vamos a utilizar? Una cartulina de 280 gramos y la vamos a cortar a 9 por 7 pulgadas. Y lo que voy a hacer es agregar este fondo tan bonito que son la llama mamá y la llama hija, allí como puestitas en el fondo, en un fondo verde mint que es precioso. Y voy a dejar un pequeño bordecito, sólo voy a disminuir muy poquitito, menos de medio centímetro para que se vea sólo el bordecito blanco. Y voy a utilizar unas flores de tela y esta aplicación que me encanta la compré hace muy poquito, me llegó hace nada. Me encantaba, tenía un montón de tiempo queriéndole, no sabía dónde comprarlas porque en las mercerías no la encontraba. Y una vez la encontré pero era un precio súper alto. Les tengo un vídeo de compras y les voy a mostrar y les compartiré los enlaces donde la compré. Es como una especie de tela que también se puede hacer si no la tienen, no la encuentran. Es como una especie de tul, muy muy delgadito, en rosita en este caso y como unas hojitas, se puede hacer perfectamente. Estas hojitas las corté con fieltro, ustedes las pueden cortar a mano con una tijerita y con un trocito de fieltro que me gustó mucho este color. Yo utilicé estos troqueles de aquí pero ustedes lo pueden hacer a mano sin problema porque es bastante sencillo, no tiene ninguna historia. Estas florecitas las compré donde siempre compro todas mis flores que les he puesto en los enlaces en vídeos de compras anteriores y me encantan. Un color así amarillo, vibrante, feliz pero que tampoco es muy escandaloso y luego un verde mint muy muy bajito, muy bonito. Las voy a agregar así como en una esquinita por debajo las hojitas de fieltro y este tul rosita que me parece que la composición va ideal. Siempre en las portadas tanto de los álbumes como de las tarjetitas yo recomiendo hacerlo con silicona caliente, con silicón, con la pistola encoladora, con la pistola de silicona porque es más resistente y además vamos un poquito más rápido. Voy a terminar de hacer unos toquecitos para que la flor me quede perfecta y ahora voy a buscar goma eva, foam o foami o cinta 3D doble cara por ejemplo pero que sea de efecto 3D para que la tarjeta tenga un poco de movimiento. Como las flores son grandecitas pues yo quiero que se eleve todo lo demás. Así como hicimos con las pegatinas que le colocamos goma eva por detrás voy a hacerlo con este corazón. Este corazón pues lo he cortado con una cartulina básica rosadita y voy a cortar la forma de la goma eva y pegarlo para que se me sobreeleve un poco. A mí en las tarjetitas como saben me encanta hacer este efecto 3D y encima de este corazón va a ir nuestra llama que va a ser la protagonista. Ahí está, súper linda, me gusta un montón. Podríamos agregar la llama mamá y la llama bebé, yo en este caso solo voy a agregar la grande. Cuerdita o cinta twin que es esta especie de cordón que viene con dos colores, blanco y de otro color. Estoy utilizando el mismo color de las hojitas para que me resalte un poco porque la tarjetita tiene colores muy pastelitos. Entonces quiero que se vea y lo voy a colocar así un poco disperso sin ningún orden. Tengo estos botones para que vean que cualquier cosa se puede utilizar aquí en el scrap son botones, los he comprado en una mercería y sirven pues para botones de camiseta, para lo que sea. Y yo lo que voy a hacer es utilizarla como los pompones o como si fuese un NMLs pero en 3D. Agrego la puntita, silicona siempre porque con pegamento no se me va a pegar tan bien y miren qué cosa más bonita queda. Hay un montón de botones y aplicaciones de estas que pueden encontrar en cualquier país, en cualquier sitio y que viene ideal para este tipo de portadas. Voy a agregar otro, además el color me parece súper bonito, un rosita así feliz, es como un rosa feliz. Y agrego la parte mon, que sería mamá, en la parte de arriba, vienen en las pegatinas de la misma colección. En la parte de abajo, en inglés dice la mejor mamá, y sí, mi mami es la mejor. Y ahí lo ponemos en la esquinita y así terminamos como la portada. Me ha gustado mucho el resultado final. Estoy muy contenta porque eso era lo que quería, quería que fuera a mi estilo pero que además fuera un poco feliz, como con colores, espero que no fuera muy vibrante, que fueran pastelitos y que tuviera algún toque de color. Me ha gustado muchísimo, la colección es de papeles bastante gorditos, así que se manejan bastante bien y las pegatinas son de muy buena calidad. Y para la parte interior vamos a agregar una fotito de mi mami, que yo estoy enamorada de ella. Muchas gracias mami por todo, todo, todo lo que me has dado y este vídeo, por supuesto, se lo dedico a ella. Que la amo con toda mi fuerza y que yo creo que a todas nuestras mamis tenemos que amarlas incondicionalmente. Si por lo que sea tú estás molesta con tu mami o no la tienes, pues la verdad que si la tienes, agrádécelo y dile todos los días. Porque yo le digo a mi mami que todos los días la amo muchísimo. Lo siento papi, te estoy cortando. Esta es una fotito de nosotros tres en Madrid, pero voy a cortarlo porque la ocasión... Odio cortar las fotos, pero bueno, en esta ocasión voy a hacerlo porque quería esta fotito justa, la tenía por allí y ya estaba un poco dañada. Entonces dije, mira, voy a reciclarla y la vamos a utilizar en esta tarjetita. Esta es mi mami, se las presento. La mujer más... Mi mami es una mujer maravillosa, que además es súper trabajadora, con un montón de virtudes y también de efectos, por supuesto, como todas las personas. Por eso yo creo que si por algún motivo estás enfadado con tu madre, la tienes lejos, pues corre, corre al teléfono, corre a llamarla, corre a darle un beso, a decirle que la amas. Y hay que decírselo todos los días. Yo le digo a mi madre, te amo todos los días de mi vida y la valoro muchísimo todo el esfuerzo que hizo, tanto ella como mi padre, porque son un equipo, por supuesto. Pero tu madre es como esa persona, esa alma tan magnífica que no tengo palabras para describirla. Así que te lo vuelvo a decir, ve corriendo a que tu mami, dile que la ama si está mayor, si está joven, lo que sea. Y si estás enfadado con ella, olvídalo, no pasa nada. Porque créeme que las madres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y yo creo que eso es imprescindible para poder entenderla. Si no estás de acuerdo con algo con tu madre, créeme que ella jamás lo va a hacer por mal. Lo va a hacer porque es las herramientas que tiene y lo intenta hacer lo mejor, lo mejor que puede, quiere. Y estoy segura que te ama con locura. Así que te amo mami, amen a sus madres. Les dejo ya con el final de la tarjetita y desde lejos, porque tengo yo muy lejos a mi mami, te amo con locura. Feliz día de la madre. Es dentro de una semanita, pero yo igual quiero que sepas desde ya que te amo con locura. Y que me declaro tu fan. Muchas de las cosas buenas que tengo son tuyas y eso te lo agradeceré el resto de mi vida. Les mando un beso grandísimo, muy grande, pero por favor, más que eso, a todas las mamis del mundo. A todos esos padres que hacen de mamis también, porque eso también se ve muchísimo. Creo que eso es muy valorable. Y recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas, página de Facebook que se llama Bellas y Creativas. Y que tengo por ahí también Pinterest, que nunca se los recuerdo, pero por ahí también está. Les mando un beso grande, no, grandísimo. Y déjame un comentario en la parte de abajo si te ha gustado este vídeo y si tú realmente amas a tu mami. Y si este vídeo te hizo recapacitar y si estabas molesto con ella para ir a darle 100 besos y decirle todos los días que la amo. Les mando un beso grande, no, grandísimo. Adiós. Les mando un beso grande, no, grandísimo.